soy a frankie lópez hoy llegamos aquí a la ganadera venimos a dar una vueltecita por acá para ver guadalajara para ver qué show vamos a ver por acá por la cero coordenados hasta arriba no pues ya llegamos aquí ya entramos vamos a ver qué que vemos por estos rumbos bueno esta es todo hola lia ya todos los caballos que traen por acá más en este wow pero te veo una paletuta ah ah ¡Suscríbete! 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 ¿No quiere? ¡Pues también aquí! ¿Quieres? ¡No! ¡Qué chido! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Brimi! ¡Wow! ¡Qué chida! ¡Wow! a ver otra vez se te va a subir otra vez a ver bájate tu cubrebocas Lía wow Lía no tengas miedo acércate así y a voltear relax no pasa nada wow miren cuando se vengan tomense una foto aquí con la con la víbora son de 50 pesos los fotos no, sí, ¿gusto? gracias yo quiero conmigo, te viene aquí ah, también súbete pues no le toques nomás así la cabeza y aquí en la granjita, está chido para los niños no manches, llegar a esta de la granja está bien en esta línea de duras de ahí casi dos horas para poder entrar y salir no mami, ese no es, tu mami ya se lo dio, mira ahí va gracias ya sé bueno pues eso fue todo por hoy, espero a todos hayan disfrutado y si quieren venir este mes todavía va a estar abierto, dependiendo cuando ustedes lo vean, ahí estamos, hasta la otra